Es una persona que lleva la producción, porque hace falta, y ella es Beatriz Ramos Jiménez. Tenemos una experta en felinos, que es Aranglada. How are you? Buenas tardes, muy bien. Aquí con vosotros encantada de la vida. Ya, ya, ya. Encima nos trae una tortilla de patatas sin salmonella y un pan de masa madre estupendo. Pues mira, yo me he comido un trozo antes de entrar y estoy feliz. Lo que pasa es que ahora mismo me echaría así un rato. Daría una cabezadica. Pero para eso está Iván Cortés, para que no nos dormamos nadie. Hala, ya has despertado esta campaña. Ya es fin de semana, ya estamos aquí, como esperaba, y toda la semana esperando, ¿no? Sí, hay gente que no duerme. Hay mucha gente que dice... Con los ojos inyectados de pie. Que larga, se me hace la semana. Que empiece ya, por Dios, como el perro lleno. Pues ya estamos aquí, disfrútalo, aprovechalo, que es muy poquito lo que estamos. Esto se pasa rápido. 608-354-383 para todo aquello que desees, gustes o plazcas. Hala. Y este fin de semana, como todos los fines de semana, durante 17 años seguidos, que llevamos aquí 17, este fin de semana buscamos a un cetáceo... ¡Ah, tortillas! No, a un cetáceo odontoceto de la familia Fococenidae, la madre del corredor. ¡Uf, qué! Fococenidae, ¿qué pasa? ¿No ha apagado el móvil? Está sonando aquí, estamos doblando, ¿no? Años que lleva, Dios mío. Mide entre 1,4 a 1,9 metros y pesan un máximo de 76 kilos en hembras y 60 kilos en macho porque son muy presumidos. ¡Anda! O sea que en esta especie los machos son más finús. Porque si tienen que subir encima y pesan más. Ah, no lo sé, yo hasta ahí no quiero entrar en intimidades. Son cosas. Podemos encontrar estos animales en las aguas costeras, es decir, al lado de las costas, pero eso sí, costas frías del hemisferio norte para arriba, con una temperatura media que tampoco es muy agradable para pasar el rato ahí remojado. 15 grados. Tienen una aleta dorsal pequeña y un hocico romo. ¿Romo? ¿Qué romo? Como el romo de la puerta. Que no tiene, eso es el pomo. Romo es que no tiene pico, que no está así... ¿Sabes que en República Dominicana la bebida más famosa es el romo? Estupendo. ¿Y de qué está hecha? No sé lo que es, pero siempre dicen, vamos a beber un romo. No, está bien. Aunque puedo creer que sea el ron, que a ellos le llamen romo porque dicen romo y beben brugal, yo digo, pues debe ser romo. Va a ser que lo dicen raro, tío. Sí, pero es la bebida y es el romo. No, pero está muy bien. Estos datos son muy buenos, sobre todo porque lo explicas y está documentado. Y nuestra audiencia de República Dominicana ahora mismo está diciendo que se siente la bandera tricolor. Que nos cuenten lo que es. Bueno, volvamos al animal que estamos buscando y deciros sí, que la parte superior del animal que estamos buscando es de color gris oscuro y la parte inferior es más clarita, casi blanca. A veces también tiene rayitas en el vientre. O sea, es un animal elegante, chulo, bonito. Y si tú sabes qué animal estamos buscando con estas pistas que os hemos dado, que no es la tortilla, que eso ya lo veis en la pantalla y decís, es esa. Pues no, como el perro y el gato, arroba onda cero punto es donde nos tenéis que escribir. Y también nos lo podéis hacer por nota de voz en el 608354383. Y todo esto para llevarte un maravilloso premio de parte de Benforsan. Sí señor, nuestros amigos de Benforsan que nos queremos, que están acompañándonos durante muchos años y estamos encantados porque los productos de Benforsan son absolutamente divinos para nuestros animales de compañía. En primer lugar, porque evidentemente no les hacen ningún daño. Evidentemente, para hacer los productos de Benforsan no están testados en animales, o sea, no puñetean a ningún animal para ver qué cosas buenas hay que darles luego. Pero el catálogo es tan amplio, por ejemplo, la higiene y cuidado para perros es algo que son súper líderes, igual que higiene y cuidado para gatos. Pero también tenemos higiene y cuidado para las aves, también tenemos alimentos complementarios para todo tipo de animales, por ejemplo, para los reptiles, que los alimentos complementarios para los reptiles son muy interesantes. Los reptiles en el hogar, la verdad es que yo soy de los que piensan que muchos reptiles no deberían estar en casa, sino que deberían estar en el territorio del que parten. Pero si están en casa, tienen que estar perfectamente cuidados y una de las dificultades mayores en los reptiles es que mantengan una buena alimentación y muchas veces son necesarios los alimentos complementarios, los nutracéuticos. Y en este caso, nuestros amigos de Benforsan tienen un alimento complementario específico para reptiles, absolutamente específico y que contiene todas las vitaminas esenciales para su sana vida. ¿Que tenéis un reptil que vuestro veterinario os ha dicho que le hace falta un alimento complementario? Pues coméntale, Benforsan. Alucinante. Iván Cortés, Iván Cortés, ¿quién te ha escrito hoy? Hoy me ha escrito un gato, a ver que está enanglada aquí, pues qué mejor que contar hablando de gatos. Totalmente, enanglada y gatos. ¿De qué voy a contar? ¿De koalas? ¿Está aquí, Ana? Es como uña y carne, es impresionante. Puede ser la de koalas también. De koalas también, o sea, de hecho, vamos a hablar de Australia. Ah, o sea, de gatos y en Australia. Qué curiosidad, ¿eh? Písate, lo he dicho de coña. Oye, que si hay que ir yo voy, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo me apunto a Australia. Tía, primas, un beso, si me estáis escuchando desde Melbourne. Besos. Allí, la tía y la prima de Australia. Qué bonita. Vamos con la carta de hoy. Dice, hola, Iván, me llamo Jaffa y soy un gato de Australia. Y como diría Antonio Flores, tres vidas he quemado y las otras las quiero vivir aislado. Mira, te cuento. Perdón, Antonio, por Dios. Te cuento mi historia. Ha sido el gato de Australia el que ha cantado que quiero vivir aislado. ¿Por qué? Porque te cuento mi historia. Vivo con mi dueña, la señora Sharon Hughes. Ella me deja salir al campo y a mí me flipa. Explora los alrededores. Tú sabes, el campo, la casa. Y resulta que esto no es Leganés. Que como mucho peligro a ti se te puede cagar una paloma en la cabeza. Pero aquí en Australia ya sabes que está lleno de bichos que te pican, das dos pasos y cae fulminado como si te hubiera atacado la yakuza. O como si te hubiera caído un rayo. Y ya sabemos que es más probable que te caiga un rayo a que te toque la lotería. Pues yo debería dedicarme a comprar cupones. Tres veces he saludado a San Pedro ya. Me conozco las puertas del cielo como la palma de mi pata. La primera vez me encontró Sharon dando bandazos por toda la casa, después de mi paseo. Ay, Omar, le traigo bien. Venía de mi paseo explorador y al llevarme al veterinario confirmaron que me había picado una serpiente. Me habían puesto el antídoto y me recuperé. Pero dos años después ya se me había olvidado todo. Ya había dejado yo pasar aquel trauma y salí de nuevo a recorrer unas yardas chusmeando. Chusmeándolo todo por allí por el parque. Tú sabes, arbustos, agujeros, ahí metiendo las patas. Todo lo que no hay que hacer aquí en Australia. Pues otra vez. Yo no sé si fue la misma y me la tiene jurada. Pero esta vez por poco cruzo el arco iris, ¿eh? Vi del túnel y me fui andando hacia la luz y volví de milagro. Pero lo peor estaba aún por llegar. Lo que sucedió este 22 de enero. Coincidiendo con el verano austral, que aquí es verano, allí pasa y frío. Que es cuando estos reptiles se encuentran en su época máxima de actividad sexual anual. Esta última ya debía ser la prima grande de la anterior. Me entró vómito, diarrea, parálisis, a la vez todo, ¿eh? Lo peor que te puede pasar en la vida. La peor combinación. O sea, te va por un lado o por otro y no te puedes mover. Que se me ocurre, imagínate, morir así, ¿sabes? Cagado y vomitado, así una cosa feísima. O sea, pasar de dejar esta vida así, ¿no? Pues no te hago spoiler si te digo que al final lo he vuelto a superar. Porque si no, no te estaría escribiendo. Aunque me haya salido bien, no lo intenten en sus casas. Porque los gatos metabolizamos el veneno de forma más lenta que los humanos. Pero por si acaso, ahora Sharon ha blindado el jardín contra serpiente. A buena hora, mangas verdes. Se despide de vosotros, Jaffa, el gato australiano noniano noniano. ¡Otro pa' ti, Jaffa! Pero escúchame una cosa, o sea, tres veces, tío. Y lo ha doblado. Ya ves. Es que sí que es verdad que los gatos en general son, en algunas cosas, son más resistentes que personas y que perros también. Ahí ya sabemos que hay ciertas enfermedades en perros que son fastidiadas y que los gatos, pues bueno. Sí, sí, es como si... Son de Guayacán. No, pero tres ataques de serpiente, tío. Y de serpiente australiana, ¿eh? Que no hay que te pique... Totalmente. Y hay una cosa que se dice y se habla últimamente sobre el peligro que suponen los gatos para la biodiversidad. Pero hay en algunos sitios que el gato es el que tiene el peligro por la biodiversidad. En Australia, insisto, que tengo familia, los animales, los gatos suelen salir demasiado al exterior, demasiado. Porque tened en cuenta que allí tienen mogollón de espacio y hay muchísimas zonas donde la vida es en casas individuales, con terrenos inmensos. Y bueno, pues evidentemente yo no creo que haya que tener un descontrol con el gato, pero muchas veces sale. Yo, la vez que fui a ver a mi tía, lo primero que me encontré fue con su gato negro, no me acuerdo el nombre, que estaba tumbado en un sofacito y con una pedazo herida en el tórax, como si se le hubiera metido un balón de rugby. Claro, mira, Australia prepara un exterminio de gatos para evitar que acaben con la fauna salvaje. Es que en Australia fueron un gran problema porque cuando los introdujeron, porque al principio... Claro, pero yo los introdujo. Lo introdujo, no se lo introdujimos nosotros, pero empezamos llevando, creo, la historia que yo recuerdo en mi cabeza, que se empezaron a llevar conejos para poder comer, porque eran fáciles para nosotros, y allí encontraron un buen de estos, donde volverse locos los conejos, y se hicieron tanto que empezaron a tener problemas y trajeron gatos. Sí, pero es que en Australia son, de toda la historia, proclives a que los animales se disparen en la reproducción. O sea, cuántas veces... Pues aquello es un vergel. Que yo antes de empezar la carrera, tío, o sea, los canguros en Australia son, muchas veces los consideran como ratas, o como nosotros a las palomas, como animales indignos, pero luego lo curioso que tienen reservas naturales para tenerlos. Entonces, a ver... Es que es el animal patrio también... Sí, pero es un difícil... A ver, en terrenos tan inmensos, es muy difícil el control, ¿eh? En una ciudad... El otro día lo hablábamos en uno de los directos que hicimos, en una ciudad el control de las colonias es mucho más sencillo. Pero en un exterior, en un campo, ¿qué como carajo vas a organizar una colonia? De todas maneras... Tienes que poner de guarda de proseguro, tío. Yo a todos los antigatos que nos estén escuchando, tranquilos, porque de verdad, cuando estamos hablando de impacto en los ecosistemas, debemos de saber distinguir entre lo que es una isla oceánica, una isla continental, como puede ser Australia, y lo que son los continentes, el impacto de los ferinos. Y hay estudios, por ejemplo, de la SEO Beer Life Internacional, que distingue qué impacto tiene el gato, que es muchísimo menor en continentes que en islas. Claro que en islas puede llegar a ser un problema, pero lo equiparemos. Evidentemente porque tienen una biodiversidad endémica, porque como es una isla, pues son cosas... Lo que hay ahí no lo hay, en otros lados. Y si se pierde ese pequeño reducto, se pierde para siempre. De todas formas, yo creo que Jaffa es un claro ejemplo de por qué debemos intentar que nuestros gatos, que son domésticos y caseros, no salgan a la calle, porque hay un montón de riesgos naturales, y no tan naturales como pueden ser... No solo que el gato provoque daños, sino los daños que se le pueden provocar al gato. Claro, exacto. Por empezar, pueden provocar daños, que aquí lo hemos dicho, eso no vamos a contar nada nuevo, que pueden, por supuesto, hacer un impacto en el medio ambiente que nosotros podemos y debemos evitar, ¿vale? Y, por otro lado, que pueden someterse a muchos accidentes o cosas... Un disparo de flecha, por ejemplo. Exacto. O un atropello, comer algo que no deben. El talegazo que tenía el gato de mi tía y de mis primas era que había salido, pues eso, a darse una vuelta, y con su instinto cazador, pues dices, uy, qué pájaro tan bonito. Claro, lo que pasa es que nosotros aquí tenemos gorriones. En la zona donde está mi tía, tienen cacatúas, ¿sabes? Un gato peleándose con una cacatúa... O aquí con una hurraca, ojo, eh. Técnicamente le partió tres costillas, pero, o sea, le metió por un sitio, por una de las costillas, tiró para atrás y se llevó tres puestas. Madre mía. O sea, que el gato sobrevivió porque el veterinario lo pilló a tiempo y ya está. Pero que tengamos presente que no solo el gato hace daño a la biodiversidad, que el no dejar o intentar no dejar salir al gato también es un tema de seguridad para el gato. Y, por favor, estamos hablando de gatos que viven en casas, no estamos hablando de colonias felinas. A las colonias felinas, por desgracia, no les queda más remedio en muchas ocasiones que están en la calle y las tenemos que respetar y las tenemos que proteger. Por lo menos aquí pensamos, yo creo, que todo es eso. Absolutamente. Pero cuando tenemos un gato en casa intentemos que no salga a la calle. Correcto. 608-354-383. Y deciros que nuestras mascotas, al igual que nosotros, los seres humanos, pueden coger resfriados. Pues sí, sí. Y más ahora con este frío. Sobre todo con estos cambios de temperatura. Porque sales a la calle aquí en Madrid y dices, ¿qué pasa? Estamos en primavera y de repente por la noche te tienes que poner cinco damartemor latir, ocho plumíferos y dos gorras. Entonces, un complemento ideal para combatir este problema de los resfriados, de las bajadas de defensa, ya es lo que hemos comentado muchas veces, es ánima-estraz. Y además el ánima-estraz tomillo, corre, corre, que te pillo. Un suplemento nutricional que refuerza las defensas, facilita la respiración y mejora la evolución de los resfriados. Ánima-estraz tomillo, como ya sabéis, es un fortificante y reconstituyente 100% natural. Elaborado a base de levadura de cerveza, strad, malta, zumo de naranja y miel. Joder, qué corte más bueno. Puedes, pues bien, ánima-estraz tomillo, es una fórmula reforzada, evidentemente con tomillo y con prímula, que no es una prima pequeña, es otro tipo de elemento, para facilitar la hidratación y la protección de las vías respiratorias. Ánima-estraz, recordadlo, aporta 61 sustancias vitales que permiten cubrir las necesidades nutricionales de tu mejor amigo en las situaciones más exigentes. Y por último, ¿qué beneficios aporta? Ánima-estraz tomillo, corre, corre, que te pillo. Aumenta la energía y la vitalidad, apoya la función del sistema inmune, favorece la recuperación en la convalescencia y mejora la salud del pelo y de la piel. Evidentemente, ánima-estraz tomillo es mucho más que un jarabe para la tos, es un fortificante para aquellos animales que estén flojitos. Pues noticias que, como todos los fines de semana, nos traen la sorpresa de que hay gente que hace las cosas mal, y también gente que hace las cosas bien. Desmantelan dos criaderos, dos, dos criaderos ilegales de perros en Alaurín el Grande para ser vendidos por Internet, lo que es lo más normal. O sea, tú quieres un animal de compañía y dices, voy a entrar en Internet, ah, qué bonito, como si fuera una camiseta y me lo compro. No os hayáis tan fotes, por Internet, nada. Desmantelan no es... El tema de animales, ¿eh? Sí, sí. Desmantelan no es que le han quitado el ajuar de la boda, ¿sabes? Le han quitado todos los manteles allí, sino que le han... Le han... Quitado todo. Lo han quitado todo. ¿Por qué? Porque esto está fatal. Esto está fatal. La investigación se inició el pasado mes de noviembre, después de que los agentes pertenecientes a la patrulla del Seprona de la compañía de la Guardia Civil de Coín, que yo he estado allí en Málaga, qué bonito aquello, tuvieran conocimiento de que en una parcela rústica de la localidad había una gran cantidad de perros y no eran dos de él, sino eran para venderlos. Tras inspeccionarlas mismas, levantaron un acta de la existencia de un criadero clandestino de perros e intervinieron. Un total de 25 que se encontraban separados por parejas de razas muy demandadas en el mercado, tales como el pincher, el tekel, bulldog francés, bichón maltés, bodeguero, carlino, chihuahua y old english bulldog. Que este old english bulldog es el bulldog de toda la vida grande, ¿no? El bulldog inglés. El potente, ¿no? Sí, el pobrecito más mal hecho de casi de toda la raza. Claro. Bueno, pues los guardias civiles pudieron comprobar que los perros eran posteriormente vendidos a través de portales de compra y venta por internet, ya que localizaron varios anuncios de venta de animales que podrían estar relacionados con esta actividad. Finalmente, los perros fueron intervenidos y trasladados, afortunadamente, a un centro sanitario para que les prestasen los servicios veterinarios necesarios y les salven la vida si alguna familia los quiere adoptar más adelante. Bueno, por ahora son pruebas de un juicio, o sea que todavía no se pueden tocar. Para el momento no se podrán adoptar. Esta es una de las cosas que también habría que facilitar, que cuando se decomisan animales pues no se estén ahí media vida hasta que salga el juicio. Pues que se dé una pre-adopción o que se metan en una casa durante el tiempo. Pues ya sabemos que aquí los juicios son al otro día. Claro, sí, sí, exactamente, que el perro puede haber muerto 73 veces. Con esta noticia vamos a dar paso a unos consejos publicitarios siempre y cuando le parezca bien al señor realizador, que es el que manda. En Onda Cero y en Melodía FM, como el perro y el gato. El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive en la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asis y Total Energies. Infórmate en www.zurichmarazonsevilla.es Onda Cero. Información imparcial y contrastada. Todos los datos y diversidad de opiniones para una visión global. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es más y mejor. Onda Cero. Si trepa por las cortinas, si se mea en las almohadas, si atraviesa los tobillos de eficaces dentelladas, si maulla por las noches, por amor desesperada, no son cosas de felinos, es el hombre y sus chorradas. No te metas en más foros, donde todos saben nada, no te creas los consejos de tu primo o tu cuñada. No hagas caso a tus instintos, aquí no valen de nada, no son cosas de felinos, es el hombre y sus chorradas. Consulta con Ana Anglada. Aquí estamos con Ana Anglada en directo en Melodía FM y en Onda Cero, en Onda Cero y en Melody FM. Tenemos aquí una consulta que te voy a leer, si soy capaz. Muy buenas, quería consultaros algo a mi gata, le da cierta curiosidad la puerta de mi casa. Y ya nos ha pasado que ha intentado salir y se ha quedado sentada en el rellano. Muy bien, cada vez que entramos y salimos los dos a la vez es complicado hacer que no venga la puerta a la vez. ¿Podría darme un consejo? Me gustaría dejar mi nombre en anónimo. No pasa nada, no hemos dicho tu nombre, tranquilo. No podemos dejarla encerrada porque entonces se quedaría en esa habitación, sobre todo si estoy sola. No entiendo bien lo último, pero bueno, que el gato tiene interés por el exterior, pobrecita. Claro. Al final, con los gatos, las puertas cerradas no les hace mucha gracia y tienen curiosidad porque es lo que hay detrás, ¿no? Al final, lo que siempre decimos, ellos necesitan tener la sensación de control. No tanto tener el control, sino tener la sensación de control. Entonces, una puerta cerrada dice, no sé lo que hay detrás. Entonces, el que salga al rellano, nosotros no debemos de evitar ni castigar una conducta. Tenemos que potenciar lo que sí que queremos que haga. Entonces, ¿qué podemos potenciar? Obviamente, si la gata se sienta en el rellano. Otra cosa que me dijera es que sale por patas y sale corriendo. Ahí, pues a lo mejor te decía otra cosa distinta, ¿no? Pero si se sienta, vamos a potenciar eso y vamos a potenciar el que vuelva a entrar ella. Entonces, que a lo mejor sea una rutina, él abro, sale la gata, se sienta, le doy una chuche, le tiro algo para adentro para que juegue o lo que sea, pero que sea ella misma la que vuelva a casa. Claro. A ver, al final esto, obviamente, si es una gata que sale y no se sienta y sale corriendo, nunca te voy a decir que hagas esto, ¿vale? Pero tú ya estás diciéndonos que la gata se sienta en el rellano. Pues potenciemos eso, se sienta y luego lo siguiente es enseñarla a que ella vuelva a entrar. Es como, me apetece. Sí que es verdad que tendrás que salir con más tiempo de casa para hacer todo esto. Ya ves. Uno salir con la hora pegada porque si no, no te va a dar tiempo. Y cuanto más nerviosa te pongas tú o cuanto más nerviosa os pongáis vosotros, va a ser mucho peor porque los gatos no son tontos, lo notan absolutamente todo y se va a querer poner más nerviosa y cuanto más nerviosa te pongas tú, más peor va a ser. Así que... Mira, nosotros lo que es, además es de hace poco, no lo hacía antes, uno de los cinco terratenientes de casa de los gatos, Tango, es alucinante porque es que evidentemente debe oír el coche o lo que sea y siempre, siempre, siempre está detrás de la puerta, pero cuando digo detrás de la puerta es que tienes que abrir y empujarle porque es que está detrás de la puerta y le dice, hola cariños y gracias por recibirnos, pero te puedes apartar un poco, tío, que no podemos pasar y que no te deja abrir la puerta. O sea que tienen interés no solamente por lo que viene de fuera sino por conocerlo de fuera y ya está. Y además un gato que ha conocido el exterior y ha disfrutado del exterior es lógico que quiera salir. Pero también como hemos comentado otras veces, en este caso si es un rellano me imagino que será un piso, me imagino. Pero la gente que vive en Chale y tiene un trocito de sitio, hay unas tiendas de campaña alucinantes que son de redecilla y son súper resistentes y es como ponerle ahí un mirador. Sí, es como un atleta, sí. Y a mí eso me parece una pasada, no sé cómo lo ves tú, pero los gatos que les gusta es que además les pones esa tienda de campaña con las rejitas que ve todo pero no se escapa a ningún lado. Y al final lo que hacen es tumbarse y disfrutar de que les dé el aire, mirar un poco. El solecito. Y ya está. O sea, hay muchas formas de consolar los instintos y las necesidades de los gatos, como bien ha dicho nuestra querida Anglada. 608-354-383 contará muchas más cosas en Melodía FM, pero por el momento seguimos aquí. Un comentario, un consejo, pero de los buenos, pues ahora mismo te lo doy. Y el consejo no es otro, que alimentemos bien a nuestros animales de compañía. Evidentemente en el mercado, ahora mismo hay tal cantidad de gamas de alimentos, tal cantidad de marcas. Yo no sé si a ti te pasa, pero alguna vez llegan los propietarios a la clínica y dicen No, yo les estoy dando Funderkonderweger y yo, felicidades, está muy bien, estupendo. No tengo ni la más remota idea. Sí, sí, me pasa. Vamos a ver, hay más marcas de pienso casi que animales. Sí, sebra. Pero ahí está Josera. Josera es un alimento alemán que a nosotros nos ofrece todas las garantías. Lo estamos usando para nuestros gatos, lo estamos usando también en protección animal. Lo están probando mogollón de amigos y la verdad es que se están quedando sorprendidos. ¿Por qué? Pues porque el alimento de Josera para perros y gatos lo que demuestra es que si lo haces bien, el gato o el perro reciben un excelente alimento, un alimento de calificación superpremio. Esto quiere decir que el alimento es tremendamente eficiente porque está hecho en base a unos ingredientes que podríamos comer los humanos perfectamente. O sea, eso que son subproductos, desechos, pues hijo, eso aparte de que está prohibido en el caso de Josera, utilizan ingredientes exactamente iguales que los que comería un ser humano. Yo os recomiendo que si le estáis dando un buen alimento y le va bien, tranquilos, seguid con ese buen alimento. Los cambios de alimentación sin razón son absurdos. Pero si tenéis que hacer algún cambio de alimentación, no estáis contentos, veis que el animal no está del todo bien, que el alimento no le provee todo lo que le tiene que proveer, pues nosotros lo único que os podemos decir es que probéis los alimentos de Josera. Entráis en su página web y vais a flipar con los ingredientes que tienen o más de 7, con la calidad, con la fabricación. Si tenéis interés por un cambio de alimentación de vuestro animal de compañía, échale un vistazo a Josera. Mira, Antonio nos manda un mensaje que dice que tiene un bichón frise que ha saltado desde el brazo del sofá hoy mismo, ¿vale? Y que se ha lastimado la pata trasera derecha. Normal. Que creen que no está rota porque al principio la tenían cogida y que luego se la ha ido como pasando y que la estira un poco. Sí. Que le han hecho como unos masajitos de la zona de la cadera y la pata, pero que sigue cojeando un poco. Le hemos puesto su comida y se la ha comido todo, todavía no ha hecho caca en su empapador, no sabemos si le costará trabajo agacharse. Hemos llamado a nuestro veterinario de confianza, pero hoy sábado no está abierto. ¿Podrían darme algunas pautas para aliviarle? Pues mira, evidentemente si el bichón frise ha saltado desde el brazo de un sillón es como si Iván Cortés salta desde la ventana de un segundo piso. Que es que eso... Sí, es que a veces no se mesura el tamaño porque tú te caes, he oído, tú te caes de dos veces tu propia altura y te mata. O sea, si te puedes matar, o sea, te parece poco. Yo ahora mismo, ¿sabes qué es lo que me agobia con el tema de los saltos y la altura? Que con la edad vas perdiendo flexibilidad, determinados elementos, pero aunque tengas una flexibilidad de un gato o de un perro, da igual. O sea, una altura grande es una altura grande. El perro habrá caído bien, relativamente bien, pero una de las patas, en ese salto de gran altura, ha hecho un mal apoyo. En ese mal apoyo ha podido pasar de todo. Un pequeño esguince, una pequeña luxación, una fisura, pueden ser 5.000 cosas. Lo que sí que les podemos decir es que si el animal está comiendo con la cojera, evidentemente no es algo tremendamente grave. Con lo cual, yo sinceramente, no le deis ningún tipo de fármaco, nada, ni que tengáis, ni que le hubiera venido muy bien para la artrosis de la abuela, no le deis nada. Lo mejor es observar al animal. Y si siguen las condiciones que estáis diciendo, os esperáis al lunes, vais a vuestro veterinario, le hará las pruebas correspondientes, valorará si tiene una fractura, si no la tiene y le dará el tratamiento necesario. Ni vendar, ni nada, ni movilizar, ni darle cosas, nada. ¿Vendar el qué? Pero que todo el mundo es como me torció, le venden. Claro, no, no, pero es que vendanme la pata a un animal, que la venden, que la venden. Van a ver lo que es un calcetín cayéndose todo el día. Que dejen al animal tranquilo. Es como si tú has pegado un mal salto, porque estabas dando un paseo con los niños, con el perro, has dado un mal salto, y te molesta, pero va bajando un poco la intensidad. No hace falta que te metas drogainas directamente. Relaja, relaja. Y sabes qué es lo bueno, Carlos, porque si este oyente nuestro, Antonio, tuviera un seguro como el de Santebet de mascotas, pues directamente iría de urgencias a cualquier veterinario. No haría falta si su veterinario no trabaja en fin de semana, pues te vas a otro hospital veterinario de urgencias. Correcto. Y pues estaríamos... Te reembolsan todos los gastos durante toda la vida. Eso es lo que hacen nuestros amigos de Santebet. ¿Qué os interesa esto? Estamos contando, imaginaros este perro, tiene que ir a urgencias. No es el caso, pero tuviera que ir a urgencias todas las pruebas, todo. Reembolso de todos los gastos durante toda la vida. ¿Qué os parece? Más información e incluso hacer un presupuesto online, santebet.es, con V de veterinario, santebet.es. Y el teléfono, 93-181-69-56. 93-181-69-56. ¿Alguna red que recordarles? Pues mira, como el perro y el gato en Facebook, cpg-radio, cpg-radio, en Instagram y en Twitter y en TikTok. Por cierto, y luego vamos a tener una entrevista muy interesante de una rescatista, tipo los cuatro de la empanadilla de otra zona, a la que le han pegado una paliza mientras rescataba un gato. Qué bonito, qué bonito, sí, así. Os dejamos en este momento, los que os apetezca el deporte, quedaros aquí en Onda Cero con nuestros compañeros de Radio Estadio y nosotros seguimos una horita y media más en Melodía FM para charlar de cosas que nos interesan a los que tenemos el corazón abierto para todos los seres vivos. Temazo, Sting, Fields of Gold. Estadio, 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 Sting, Fields of Gold. Pues aquí estamos en Melodía FM cuando son las 15.32, 14.32 en la Comunidad Canaria. Vea, ¿cuándo es que nos vamos para Almería? ¿Dentro de dos fines de semana? El 17, 18, 18, 19, no sé exacto. 18 y 19 de febrero estaremos en Almería, ya os iremos contando porque la vamos a liar parda en un centro comercial y luego en otra localización, os vais a reír mucho, os vais a reír mucho. Iván Cortés se está comprando unos calcentines bastante curiosos para hacer zumba, no tumba. Está todo preparado ya, está Almería, todo un clamor allí, todo el mundo esperando, nos hemos convirtido en un influencer de allí. Nos hemos arreglado lo que es las ingles y las axilas. Para bañarnos allí en Almería, en la playa. Y nada, pues que os iremos contando. También creo que en breve iremos a Elche, parece que está empezando nuestra actividad de viajes y ya está. Empieza el CPG Tour. CPG Tour Anderhandel. Bueno, vamos a dar pistas, estamos en el primer bloque de pistas de Melodía FM y este fin de semana estamos buscando a un cetáceo odontoceto de la familia Fococenidae. Yo insisto que estos nombres suenan a insulto. ¡Cetáceo odontoceto! ¡Abrazarolas! Suena igual. ¡Me apilas! Todo igual. Suelen cazar peces, calamares, crustáceos en solitario. Aunque a veces se les ha pillado haciéndolo en grupo ahí, todo el mundo. Es uno de los mamíferos marinos más pequeñitos y que más conoce el ser humano, aunque son más tímidos que los delfines, con lo cual no son los delfines. ¡Ah, no son los delfines! No, son los delfines. Y son odontocetos. Pues también es uno de los pocos mamíferos marinos que pueden llegar a adentrarse por ríos y cientos de kilómetros para dentro. Yo no sé para qué se van para los ríos, pero bueno. Durante la época reproductiva, Jesús, los testículos reproductivos de los machos aumentan, por Dios, hasta alcanzar el 5% de su peso corporal. Espérate, voy a hacer una regla. ¡Vaya huevazos! No, no, espérate. 60 kilos de machos, lo has dicho antes. Sí, espérate. Es un animal huevón. Tú sí que sí. Animal huevazo. Está haciendo cuenta. O sea, perdóname. Es como si yo tuviera unos testículos de 5 kilos 250 gramos. ¿Te los ha pesado? No, no, no. Digo que siguiendo la referencia del aumento testicular de estos animales, que pesan. O sea, el 5% de su peso corporal son testículos. Yo peso 105, el 5% de mi peso corporal son 5,25. Ahora hay básculas muy... Sí, porque es que pones la huevada encima de la báscula y pesan. O sea, tú lo pones y en el móvil te dicen, te van diciendo... Ah, sí, la grasa interna. La grasa interna, no sé, claro. No te pones y... Hay aplicaciones que, la verdad, no hay que creerse. Como elperroyelgato.com Arrobaonda0.es Y tú sabes qué animal huevón estamos buscando. O también podéis decirnos en el 608-354-383. Y si acierta con todas estas pistas que te hemos dado, te vamos a regalar un premio maravilloso de parte de... ¡MENFORSAN! Sí, señor, MenForsan, que tiene productos educadores para perros y gatos. Tiene higiene y cuidado para los perros y gatos de todo tipo de cuestiones. Higiene y cuidado para los reptiles, dice la gente. Pero tengo que... A la iguana la tengo que dar con el cepillo y dejarla en baño. Vamos a ver. Vamos a ver. No os líes, no sé. Colirio para tortugas. Limpiador higienizante para terrarios. Eliminador de olores para terrarios y tortugueras. Esos son algunos de los productos que tienen para reptiles nuestros amigos de MenFORSAN. Porque ya no es que el animal esté limpio. En el tema de los reptiles lo que es fundamental es que el entorno, el entorno, aparte de ser absolutamente correcto en espacio, iluminación, radiaciones, temperatura, evidentemente es que esté limpio. Y por eso hay un limpiador higienizante para terrarios que es una pasada. Es un limpiador de uso directo que higieniza y desinfecta los terrarios. Previene las infecciones bacterianas y de hongos. Que la gente que maneja estos animales tiene muy claro este problema. Proporcionando una completa higiene y una sensación de limpieza y desodorización. Vamos, la iguana se pone ahí como, ah, estoy en la playa. Apto para terrarios de todo tipo de reptiles. Lagartos, iguanas, camaleones, tortugas y serpientes. Sirve para limpiar toda la superficie del terrario, los suelos y los cristales. ¿Os dais cuenta? Los terrarios tienen que estar impolutos. Ya es bastante fastidioso para los reptiles. Tenerlos en nuestro hogar como para no tenerlos bien. Y tenerlos bien. Una de las cosas más importantes es que el terrario está limpio. Productos de higiene y cuidado para terrarios, para reptiles, de Men for Sana. El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive en la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es Y tú que vives en un chalet, ¿qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte. Llama ahora al 900-146-146 o entra en securitasdirect.es Bienvenidos al Círculo de los Famosos. Llega el nuevo fenómeno internacional. Tres concursantes lucharán por llevarse el bote de la noche. ¡Qué emoción! Más de 10 millones de espectadores en su estreno. Contarán con la ayuda de siete famosos que serán expertos en una categoría. El Círculo de los Famosos. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en A3Player Premium. 608-354-383- ¡Guasap! Hola amantes de animales. ¿Qué pasa? Yo tenía, bueno yo he tenido caballos toda la vida y una vez teníamos un pony que era un poquito roerle, el danzarín, y escuchando la historia del caballo de Canarias. Me acuerdo que un día estábamos montando a los niños y el pony que era un poquito rebelde, sin causa, cogió y se nos escapó, era tarde-noche. Y eso que vivimos en un pueblo y tal, pues oye, no tuvimos como cogerlo y toda la tarde, toda la noche buscándolo y buscándolo y buscándolo y buscándolo. Sí, de que unos conductores habían visto, y afortunadamente terminó la historia bien. Y así, Rantanplán volvió a casa, ¿no? Rantanplán. Sí, pues la historia curiosa. Bueno, un abrazo y un beso a todos. Muy bueno, Nico. Muy bueno, Nico. Rantanplán era el perro de Lugilú. Sí, pero se atorra Rantanplán. A mí, ¿sabes qué es lo que más me ha gustado? Es una historia, pues el animal del... ¿Ha dicho que era un caballo o un perro? Un pony, un pony. Un pony. Un pony que tira como las cabras al monte, ¿sabes? O sea, el pony detectó que había chavalotas por allí y me ha encantado la frase de nuestro amigo que el pony tenía ganas de cariño. Sí. Me parece alucinante. Creo que todo ser humano, sea varón, mujer y de la condición sexual, que sea, da igual. Esta frase, yo creo que es de las que rompe el hielo, de las que no incomoda a tu pareja. Esa es la llamada de la selva. Sí, pero que te acercas a tu pareja y le dices, hola, cariño. Tengo ganas de cariño. Es sutil, es elegante, no es... Como tú lo has dicho primeramente, cariño. Tengo ganas de cariño y ya sabes ya que... Y además tú ten en cuenta que cuando se repite una palabra, es que eso es... Es piel-piel. Exacto. Esta cazadora es piel-piel. Es que es buena. O sea, si es piel, pues está bien. Polipiel mejor. Esto. Pues sería ganas de cariño, cariño. Sí, sí. Has estado muy bien. Me decía Bea, a ver si puede hilarlo con la carta del caballo que se escapó en Canarias. Eso es lo que hacía referencia a él. Claro. ¿Sabe qué he pensado? Que era el dueño del caballo. Digo, ya estoy preocupado porque digo, cada vez que escribo una carta me escribe alguien. Soy yo el dueño del perro. El otro día nos escribió el dueño del perro, policía. Ah, sí, sí, sí. De Hermes. Hermes. Nosotros estamos aquí en la radio y le podemos hablar un poco, pero además es que lo dijeron muy bien. Sí, muy bonito, muy bonito. Sí, sí, que le había dado un toque de fantasía. Que le había gustado mucho, pero que había una parte que, claro, porque yo digo, cuando llego a mi casa le chupo la cara a mi dueño, pero la parte de más fantasía es que evidentemente Hermes no me había escrito la carta, aunque no... ¿En serio? Yo pensaba que había sido... Por eso te digo, no quiero romper la fantasía, pero que este señor a lo mejor diría, mi perro no ha sido, es el que le ha escrito. Mira. Ya le estaba echando la bronca. Mira, tú cantas, tú cantas es una de las cosas que más le gusta a la gente, tío, y es normal que cuando hablas de alguien, pues te llames. Por eso digo, a mí muchas veces me gusta escribir cartas de gente de Australia, de eso, porque si me llama ahora Sharon Hughes, para decirme que el gato realmente no le picó tres serpientes, que fueron cuatro, yo me... Bueno, sí, y si te llama, en vez de Sharon Hughes, te llamas Sharon Stone, pues ya no te cuento. Pues ya, entonces ya me ha dado una alegría. Perdóname, 608-354-383, mira, tenemos una canción que es un temazo, 608-354-383, mira, empieza la llave, es absolutamente... Tonight, ¿no? ¿Cómo que tonight? Sorda, escucha, hombre. Tonight, tonight... No. I will be afraid, I will be terrified. Gloria Gaynor, I will survive, uno de los temazos de la historia de la música. Ha habido mucha gente que se lo ha querido apropiar para su grupo humano, pero esta canción es de todos. Esta canción la cantaba el gato Jaffa en Australia cuando le pusieron el antídoto, dijo, I will survive, una vez más, again. Tres picotazos y survive. Disfrutarla. Tres picotazos. 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 ¡Gracias por ver! 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 de los linces, era normal poder jugar con un gato. Sí, la verdad es que sí, lo único que estaría guay ver los vídeos. Sí, nos ha pasado fotos, así nos puede pasar algún vídeo, que nos ha mandado la consulta hace un momento, además le he respondido con esto. Los animales reconocen los olores de lo que puede ser un depredadoíste, y seguro que a ese gato no le gusta tanto como a los linces, porque el lince puede comérselo. Exacto. El lince puede en un momento dado... Es que dentro de los felinos que no son exactamente de la misma especie, también hay un tema de depredación. O sea, podría verlo perfectamente. un lince de estos se come a un gato... Como un conejo. Me ha preguntado Nacho Arias, ¿cuánto puede ser de tamaño? ¿Tú los has llegado a ver? Doble de tamaño, triple máximo. Entre 10 y 17 kilos, creo que han encontrado algunos. Os acordaréis una noticia que traje de un mono que estaba acariciando una mangosta bebé, y es que se había comido a toda la familia. Y el bebé lo guardó. Y el bebé lo guardó, y todo el mundo, qué bonito, lo está acariciando, pero lo estaba guardando para la merienda, ¿sabéis? A lo menos los gatos, esto... Los lince juegan con el gato como diciendo si un día tengo hambre, aquí hay menos. Dice, esta es la reserva del occidente. Vamos a cuidarlo bien para que no se enfade que un día vengo y me lo como. A ver, de grandes felinos, yo creo que aquí no somos ninguno expertos como tal, la pena, pero es verdad que cuando hemos visto vídeos, hace poco pusimos unos de los... de unos leones que vinieron de Ucrania, aquí a España, y les veíamos jugar con hierba, gate, pues sería... Igual. Y es que el comportamiento aparentemente es igual o muy parecido a un gato jugando con hierba gatera. Vamos a ver, el 99,9% de los felinos tienen una base comportamental idéntica. A nivel de territorios, son los mismos, a nivel de zonas, es lo mismo. ¿En qué varía principalmente? En su actitud actual hacia sus innatos comportamientos. Es decir, un león, a día de hoy, si tú lo coges de la selva, tiene un comportamiento innato de caza que lo flipas. Y si lo metes en un sitio donde los animales pueden ser cazados, pues el león les va a cazar. Aunque tú les pongas comida. Aunque tú les pongas comida. En realidad, lo que cambian los grandes felinos es el tamaño. Y el comportamiento real de donde estén ubicados. Bueno, pero lo que acabas de decir... Un león se comería un gato, por ejemplo. Un león se come un gato, a ti, a tu prima. Un leopardo, por ejemplo. Un leopardo, por supuesto. Claro, pero lo que has dicho... Por supuesto. Has dicho la diferencia con los grandes felinos. No, mentira. El gato, aunque esté bien alimentado en casa, también te va a cazar ahora. O sea, que entonces al final es... No, pero te quiero decir que si nosotros a día de hoy cogemos un felino de su ubicación, o sea, cogemos un guepardo y lo metemos en un recinto con más animales, se los va a cargar. Eso es lo que quiero decir. Que si ese guepardo hubiera nacido en cautividad y hubiera tenido un contacto desde pequeño con seres humanos, su posible comportamiento innato de caza podría haber bajado porque se habría acostumbrado a otro tipo alimentario, que es el que me lo den, no el que yo lo cafe. Claro, pero lo que oí es eso, que los gatos en casa están alimentados y a lo mejor el pajarito que tenemos en casa un día de repente aparece... Se lo flipa. Sí, sin cabeza. Oye, nosotros teníamos... Es que claro, me ha metido en casa... Pues me ha metido a mí, imagínate, todo lo que ha podido meter en casa. Chucky y mi gorriona de 12... Que se murió con 12 años. Teníamos una gorriona. Evidentemente, cuando la gorriona salía de la jaula, los gatos iban a su habitación. Claro, sí. Pero si dejamos un día la gorriona suelta con los cinco gatos, ¿perdona? Por mucho que la conociera. Pero en cambio con el pato, que también tiene una pata, no lo hacían. También por tamaño. Tiene un... Pesaba un kilo, eh. O sea, se hubieran que ir hace el año, pero... Ya, pero la pata, el gorriona lo veía como un primo raro. No, te hablo de la pata con el gato. Ah, con el gato, no. Tengo vídeos de ellos jugando totalmente. Bueno, el gato manda la pata. Sí, y mandaba la pata. Y era más pequeño, pero bueno. Yo creo que también es un poco el comportamiento que llegan a tener. Y bueno, la diferencia de tamaño, claro, no es lo mismo un pato que un pequeñito gorrión. La verdad es que es una pasada. A mí que me encantan los felinos. Yo veo las fotos, me da tanta envidia. Me alegro tanto de que las poblaciones de linces estén en aumento. Hace unos años, me parece que quedan 90 o algo así. Estaban prácticamente extintos y gracias a la labor de muchos especialistas, veterinarios, los biólogos y tal, se ha conseguido salvar la especie. Yo de lo único que me preocupo es de que se entere alguien de dónde están estos animales y se van a jorbar en la vida. Con lo cual, que nos mande el vídeo, pero lo usamos para nosotros. Sí. ¿Sabes? Porque si no, seguro que salga alguien. Ya se están retro. Aquí en la zona de Tres Cantos, lo dijo la Comunidad de Madrid, se van a empezar a reintroducir y al incimer y cosa que, que bueno, que afortunadamente estamos aumentando las poblaciones, que es una pasada de animal. ¿Queréis a alguien? ¿Le queréis de verdad? Dedicarle esta canción de Frederick Mercury. He nacido para amarte, para quererte, para darte vida, alegría, para darte lo que tú me pidas. I was born to love you. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Para qué? 5, 4, 3, 8, 3... Todo esto para llevarte un maravilloso premio de Menforzán. Sí, señor. Gracias por ver el video. Cuando salga a la calle lo primero que ve así de olor fuerte se va a rebozar. Bueno, pues esto no sucede con las colonias para gatos o para perros de nuestros amigos de Menforzán. Por ejemplo, tenemos un agua de colonia fresa. Esta me encanta. Tú imagínate a tu gato oliendo a fresa. Pero a fresa fresa fresa, no a fresa chunga. No, fresa fresa de la buena. La policía local rescata a un cachorro de perro que estaba atrapado en el sifón de una acequia en Castelló. En la unidad de protección medioambiental, UPROMA, de la policía local de Castelló rescató, son los 5 de la empanada o de la otra cosa, del sanguí, los 5 del sanguí. Los 5 del sanguí mixto. Porque estos recogen un perro y son de Castelló. Allí rescataron a un cachorro de perro que se había quedado atrapado en un sifón de una acequia. La acequia estaba ubicada entre Cuadra de Segunda y Ronda Oeste de la capital de La Plana. De Castellón. De Castellón de La Plana, claro. Se hubiera informado un área de seguridad de Castelló en su cuenta de Twitter. Tras el aviso de un ciudadano, el cachorro fue liberado y entregado a una acogida responsable a una protectora antes de iniciar el proceso de adopción para una familia. Claro, a ver si le sale pronto. Lo que habría que tener en este caso es la constatación de dónde ha salido este perro. Porque claro, un perro no nace de un sifón. O sea, el sifón y la tubería tuvieron una relación sexual intensa y nació un perro. Qué curioso, ¿no? No, ese perro ha llegado ahí de alguna forma. ¿De quién era el perro? ¿Cuál ha sido la madre? ¿Por qué han tenido una camada esa madre, esa perra? Pues seguramente de unos propietarios no responsables. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo se sabe de quién es este perro? De ninguna forma. Si el propietario no le ha puesto el microchip, pues no se sabe. Y ya está. Pues ¿quién se tiene que encargar? Las protectoras, como siempre, con su trabajito y su dinero. ¿Para qué? Pues para que llegue una personita de buen corazón que adopta al animal. Lo de siempre. Unos crían a lo loco, tienen animales, luego no les valen, los dejan por ahí sueltos, se caen en sitios, en los sifones. Y luego tiene que ir gente a salvarlos. Pues, oye, por cierto, no sé ni para qué voy a hacer este comentario, pero como hay que informar, creo que el día 9, que es jueves, el día 9 es jueves, creo, ¿no? De este mes, más o menos, será jueves. Bueno, pues el jueves, día 9, se vota lo de la ley esta de protección animal. Parece que ya la votación definitiva. Sinceramente, yo ya llego al punto de que me la trae el pairo. Es decir, lo que sí que me ha demostrado todo el tema este de la ley es que todos los que intervienen son políticos. Y por mucho que crean que son defensores de los animales, al final son todo políticos. Tanto el Partido Socialista por bajarse los pantalones ante los que les han llamado para que los animales de caza queden excluidos de la ley, como al Partido de Podemos, pues por no poner lo que tienen que poner encima de la mesa y decirles, pues esta ley se hace o no ayudamos en el resto. Pero claro, se han dado cuenta de que igual no son tan necesarios en el gobierno que el PP se puede poner del lado del PSOE en algunas cosas y dicen, pues nos han dejado en medio. Y en vez de quitarse de en medio y quitar la ley de en medio, que yo creo que sería lo mejor, porque para que salga una mierda, mejor que no salga nada. Pero fíjate, el director general había dicho que se iba a jubilar si no salía este tema. Todavía sigue en el cargo y a ver qué pasa el día 9. Evidentemente yo preferiría que saliera la ley, aunque esté incompleta, pero por lo menos tendríamos algo solo de seguir trabajando. Pero se ha hecho tan mal, tan como el jodido culo, que así estamos. Y todos los animales seguirán sin protección. Hay normas, hay leyes, sin duda. Pero ¿hay intención de que se cumplan? Ninguna. Y ya sabemos, en este estado, ¿quién manda? Los grandes poderes, que llaman al gobierno y le dicen, charrote, con la caza no se juega. Os recomendaría que estos días, si entráis en Twitter, hay muchas cuentas que están desglosando todas las donaciones, aportaciones, o llaman lo que sea, del gobierno a la tauromaquia y a la caza. Miradlo. Seguramente os resulte interesante. Miradlo y valoradlo. Y luego, mirad a quién votáis. Yo particularmente tengo muy claro a quién voto. Al blanco, que es lo que más me gusta. 608-354-383. A esto me da la vida, ¿eh? A mí me pone ponién, la que sea. Me acuerdo ahí, de esos trajes blanquecinos, las tres negras de la Irlanda, y el negro que parecía que le habían picado dos víboras antes de salir a la actuación. Como un mono esquizofrénico, pegando saltos. ¿Qué hace ese tío? ¿Qué hace? O sea, de vez en cuando soltaba la frase con la voz de Nacho, y luego esquizofrénico, saltando. No sé. Bueno, pues ahí está. El de Boniem y las tres amigas. Espérate, que Bea está dando una información importante, que son hermanos, dice, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver si son hermanos. Si alguno conoce a la familia de los de Boniem, que nos llame. A lo mejor es Boni y sí. 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 ¡Gracias! 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 Gente que es absolutamente innecesaria en el mundo Que su extinción sería verdaderamente positiva Y no la de algunas especies de animales El imbécil, estúpido, agresivo, chulo Sería una variante humana que podría desaparecer sin ningún tipo de problema ¿Por qué os estoy diciendo todo esto? Hace unos tres meses entrevistamos a Lati de Happy Cat Spain and Rescue Y la entrevistamos en noviembre de 2022 junto al alcalde de Cullar Vega Don Jorge Sánchez Cabrera Y no sé si os acordaréis porque fue por un rescate de un gato Que se había subido un árbol a más de 14 metros Y como los bomberos parece que tenían otras cosas que hacer O no podían o lo que fuera Pues el ayuntamiento con arrojo y con valor En este caso sí, con arrojo y con valor Y cumpliendo con lo que son sus obligaciones Contrató una grúa para rescatarlo Bueno, pues en esta entrevista conocimos a Lati Y resulta que a Lati, pues por hacer su trabajo Pues le han pegado una somanta de leches estupenda ¿Os lo podéis creer? Por alimentar a los animales Por cuidar a los animales de la calle Vamos a hablar con Lati Lati, buenas tardes Hola, buenas tardes Lo primero, ¿cómo estás? Pues estoy mejor Recuperándome poco a poco Pero sí estoy mejor Gracias a los gatos siempre Hombre, hombre Tengo mi casa Tengo mi casa que me da mucha fuerza Los gatos de casa son terapéuticos total Sí Perdóname Tengo uno especial que es muy especial Que es el que más te cuida, ¿no? Sí, sí Uno de no llega ni a cuatro meses Bueno, pero si es especial es especial Da igual que tenga cuatro meses que cuatro décadas Sí, sí Oye, Lati, ¿qué narices pasó? Porque yo creo que lo que está constatado es que hay una serie de personas en las que te encuentras tú Que hacéis todo lo posible por los gatos Dedicando gran parte de vuestra vida y de vuestro dinero Y encima, haciendo esto sin ningún tipo de gratificación Resulta que te llega un individuo y te mete una somanta ¿Esto a qué viene? Pues a qué viene porque yo creo que algo le pasa, no está bien de la cabeza Porque es muy duro todo Nosotros, como siempre, estamos día a día Te llega un aviso y tiene que dejar todo Efectivamente, yo este día, en la hora que tengo que atender a mis tres niños Y he dejado todo porque me llegaron llamadas por casi cinco o seis personas Por favor, que hay un gato que se ha caído de un segundo y está herido Entonces, por favor, por favor Entonces yo, claro, que pensando que el gato herido está debajo de un coche y localizado Es solo cuando más te dan ganas de ir corriendo Porque está localizado debajo de un coche Y solamente hay que ir a rescatar Claro, antes de que vuelva a perderse Efectivamente, como está localizado, yo todo el camino en el coche Llamándome, no tocáis el coche Quedáis ahí cerca para que no salga Y todo el tipo de rescate Un rescate, como siempre estamos acostumbrados Pero dando órdenes desde el coche Vamos con un nervio porque es un caso muy difícil Porque sabemos que va a tardar mucho Porque se mete en el motor Un rescate difícil Sí, un lío Entonces llegamos ahí Yo tengo el material Y como los gatos tienen siempre miedo Y más que está herido, asustado Se ha caído de un segundo Entonces hay que ir siempre con silencio Había mucha gente ahí Casi diez personas, los vecinos Que vienen por colaborar Esperándome que llego con el material Entonces le he dicho Primero el silencio para que no se escapa Debajo del coche Empezamos a poner las redes Y esperando mi compañero y amigo José María Carmina también vive cerca Porque también tiene mucha experiencia en estos rescates Y empezando todo Todo Hemos ya puesto la red Solamente falta poner personas Los escudos Debajo para que sujetan la red con los pies Y estaba yo Exactamente Debajo Con un pie de una señora Poniéndola Su pie encima de la red Cerrando todos los huecos Fue Antes que había un vecino Colaboró Él De su idea Que dice Mira, ¿qué voy a hacer a la calle? Porque pasa el coche Y nosotros tenemos que estar trabajando bien Para que no pilla ningún coche a nadie Ni se sale el gato Y le pilla el coche Entonces Él la idea de un vecino de ahí Que había obreros Pidió una valla Para cortar la calle Sí Y no una calle muy grande Ni transitada Ni nada No una calle principal Una boca calle Una calle muy pequeña Que tampoco Se ha cortado el tráfico De una cosa muy grande Sí, de una gran avenida ¿Y de dónde salió el SER? Pues como yo estoy debajo Poniendo los pies A los voluntarios Para cerrar Y escucho gritos Ni la he hecho ni caso Que tenéis vergüenza ¿Por qué cerrar Y se sacáis? Y la gente le recontesta Que hay un gato herido Que me da igual el gato Insultos Yo no voy a decir los insultos Sí, bueno Nos los imaginamos Lo que puede es pelear por la boca Un chulo español Es más o menos lo mismo Siempre Pues efectivamente Entonces Y con un perro Tú ya imagínate Rescatar Un gato herido Un grito Y más Que estamos temblando Porque queremos hacer la cosa bien Y con un perro ladrando Y él ladrando más que el perro Pues yo tenía que levantar Y decirle Que te calles Y tienes que irte de aquí Pues ahí empezó todo Esa es la palabra ¿Y directamente te pegó un leñazo? Venía así Ya se tiró a mí Ya empezó No voy a dar muchos detalles Porque eso ya en el juicio Lo que sí que podemos decir Es que las lesiones Que te dejó Son más que evidentes Que son lesiones Que se han quedado marcas No tengo nada roto Pero sí Gracias a los voluntarios A los vecinos Es que se lanzaba Como un salvaje Sí, como lo quieres Seguramente Se lanzaba Y si no Yo le he dado una patada Para Defenderse Pero se lanzaba Muy fuerte Y la última Que ha sido La más fuerte La última Se lanzaba Con un insultos Racistas Machistas Que digo Que va a pegar a una mujer Y dice Si a mí me da igual Que pego a una mujer Que me da igual Hasta que Amenaza Que va a llamar a su hermano Que también va a venir A ayudarlo En la paliza Entonces Y al primo de Zumosol también Entonces ya tiene un hermano Que también va a bajar A pegar más Y el último Que fue muy duro Es que no han podido Quitarlo encima mía Es que se puso encima mía Me arrancó hasta Un trozo del pelo Es que Es que fue así Está todo Yo no voy a No quiero darme Más detalles Pero al final Si sale Evidentemente Con toda la gente Que había delante Con las lesiones Y con todo Está bastante más Mi compañero José María Que me dice Lati Mira Hoy estaba hablando con él Y me dice Lati Es que te le juro Que no he podido Quitarlo encima tuya No he podido Es que se enganchó en ti En el suelo Y hasta Me ha enseñado La distancia Donde empezó A cogerme del pelo Hasta el suelo Arrastrándome Hasta una distancia Escucha Lati Hay una cosa Hay una cosa Porque evidentemente Tú has tenido La desgracia De vivirlo Y estarás con la No sé Con la incredulidad De que esto Lo pueda hacer un tipo O una tipa En este caso Ha sido un tipo Por no entender Que unos seres humanos Estaban ayudando A otro ser vivo Yo puedo comprender Puedo comprender Escucha Puedo comprender Que a una persona De repente Le hiciera falta Pasar por la calle Con el vehículo No habrá otra calle Espera Sí, pero escúchame Yo puedo decir Oye, ¿quién ha puesto esta valla? ¿Pasa algo? ¿Hay una obra? ¿No? Hay una recogida Ah, vale Pues me voy por otra calle Pero un tío Que va andando con el perro Y con pijama Y con mi O sea que Con un tándal de paseo Encima de Macarra Es de mal gusto Pero de moda ¿No? Porque ahora como está de moda Bajar en pijama Y con la chupa Por las cosas Están haciendo los jambos Es que Estaba disfrutando de su paseo Y le molestó mucho Que hubierais puesto la valla Para salir a la calle Y por eso se se lió a golpes Bueno Yo espero Deseo que en este caso Porque no siempre sucede La ley Haga lo que tiene que hacer Y le caigan las penas Que tiene que hacer Y una cosa que quiero Que tengáis Todos los que nos estáis oyendo Muy claros Es que Aquí Lati Después de recibir Una somanta Estupenda Dijo que ya No acababa el día Sin salvar al gato Y recogisteis al gato Sí Lo tenemos Muy claro No, no, no A ti te da igual O sea Si tienes una pierna Y un brazo Vas ¿No? Sí Cuando estaba rescatando El gato Después la La paliza Yo lo me llamo así Después de Lo que he sufrido Que Que yo bajé Porque tengo que bajar Con la casa Con el compañero José María Y la gente Y la gente está cerrada Entonces yo no tenía Fuerza en el cuello Hombre, no No podía Con la rodilla Para pisar el suelo No podía Pero al final Digo No puedo No puedo Pero como veo El gato Que está ahí Asustado Pobrecito Lo herido Al final Si hemos podido Sacarlo Lo ha sacado Tu corazón Bonita Y tú Todos Ahí estaban todos La verdad Que los vecinos Han comportado Muy bien Que vale Que viva España Y las chafarinas Y todos los que han ayudado Pero si tú no le echas Lo que hay que echarle El gato está ahí Siento que te hayan tenido Que pegar una paliza Un ser humano Deleznable Que no es indicativo Del total De las personas Porque yo creo Que la gran mayoría Si que tienen respeto A los animales Y a las personas Evidentemente Este ser execrable No tiene respeto Ni a los animales Ni a las personas Y eso es lo que tiene un perro Pobre animal No sé yo Miedo me da Miedo me da De ese animalito Efectivamente También quiero añadir Una cosa Que nosotros Vamos adelante Con este Este hombre Porque yo no quiero Llamarle otra cosa No 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 debes No debes Entonces Este señor Nosotros vamos Más adelante Un juicio Todo vamos Gracias también A los cuatro empanadillas Que se Que me han apoyado Mucho En muchos Pero este también Entonces también Mi abogado David Tancel Chávez También se va Yo creo que lo conoce Que también Sí 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 Escucha Se va a presentar También Va a ayudarnos Va a ayudarme En esta causa También Lati Yo lo único Que te deseo Es que nunca Nunca pierdas El alma que tienes Está claro Que es difícil Que tú pierdas Tu alma Porque incluso Pegándote Una somanta leche Te vas luego A por el gato Con lo cual Está bastante Demostrado Qué estilo de persona Es uno Y qué estilo de persona Es otro Todo mi cariño Tienes bonita Yo quiero añadir Una cosita Yo soy una persona Lati Pero hay muchísimas Mujeres Y tú sabes Que el tema De cuidadoras Alimentadoras Casi la mayoría Son mujeres Muchas han sufrido Agresiones Y han tenido Que callar Por el miedo Que mañana Que le van a hacer Daño a sus Andanales Que ha habido Muchas chicas Que han protestado Y no solo han pegado A la persona Sino que han matado A los gatos Mira tenemos un whatsapp Que nos acaba de llegar Que por ahí va el tema Pues hija mía Te comprendo A mí me han querido Atropellar con el coche Insultos El otro día Me insultaron Y como me defendí Me dieron una patada Y me cogieron un carrito Donde llevo la comida Y todo Y me lo estrellaron Menos mal Que era recién comprado Y no se rompió Pero tres veces Bueno Tremendo Tremendo No tenemos protección Y aquí en Palencia No tenemos ni el carnet Porque no le da la gana No les da la gana El ayuntamiento Así de claro De darnos el carnet De cuidadora Es que ni siquiera Tenemos eso Es que ni siquiera El concejal de medio ambiente Que es un chulo Que me importaría Un bledo que lo llera ¿Eh? El concejal de medio ambiente Ha dicho que mientras No dejara yo De dar de comer A los palomas Y a los pájaros No nos iba a dar el carnet Tócate las narices Pero como se puede acabar Con esta panda Pues así estamos Y el día 9 Se vota la ley De protección animal Esto es España Esto es la realidad A ver si Granada Aplica la ley Porque la policía local Si hay una ordenanza Pero por ejemplo Si nosotros Si ellos quieren ayudarnos A la hora del rescate Por ejemplo este gato No estamos hablando De capturar gatos Para colonias Estamos hablando De gatos heridos Exacto Que nos echa una mano Y que corta la calle Y se corta la calle Y no pasa nada No pero si es que además Volvemos a lo que decimos Siempre Leti Y es que es una cosa Que ya es que a mí Después de 35 años Casi ya de veterinario Y estando en protección animal Ya me aburre Pero vamos a ver Que la responsabilidad De esos animales Es del ayuntamiento Punto final Y tiene que cuidarle Con la máxima premura Y con todos los medios Y ya está Y si no lo hacen bien Se les denuncia Punto final Ya está bien Que la gente se presenta Yo me voy a presentar Por Podemos Alcalde de Foliflor Y dice Ya pero vamos a ver Chato ¿Tú a qué te has dedicado En tu vida? Yo no tengo estudio Y pues coño Pues normal Que luego salga mierda O sea vamos a ver Es que es normal Es que es normal Soy concejal de medio ambiente Usted a qué se dedica Soy panadero Muy bien Medio ambiente Sí señor Larina Usted tiene todos los datos Para ser un gran concejal De medio ambiente Este país Es que la mayoría Es que la mayoría No lee Ni es que es ordenanza Que le dice ordenanza Y dice que es Y luego quiere ser alcalde Y concejal de medio ambiente Bueno pues eso Pero sabes que pasa Este país tiene una gran Una gran apertura Para que cualquier imbécil Pueda llegar a un cargo público Eso se llama libertad Entonces Como la libertad existe La libertad existe en este país Y es tan libre Tan libre Que un incompetente Puede llegar a un gran cargo Y ya está Y esa es la realidad De este país Y luego hay personas Profesionales Que lo único que pasa Es que están perseguidas O se tienen que ir a otro país A trabajar Porque aquí No se les valora Leti Tengo que cortarla a ti Perdona Sabes que estamos a tu lado Lo que haga falta Si hay que ir a donde quiera Tú me lo dices Yo me lavo la oreja Y tiro para adelante Vale Gracias por todo cariño De verdad Gracias No, no, no Déjate de leches Gracias Y lo ponía ayer en Twitter Gracias a los que estáis En primera línea Que los que estáis En primera línea Son los que abieren la puerta A que se puedan solucionar Los casos Si no estáis los de primera línea Los de segunda o de tercera línea No podemos hacer nada Nada Me explico la ti O sea que Respetaros también un poco vosotras Y digo vosotras Porque el 95% Sois mujeres Respetaros vosotras Y exigid vuestros derechos Y aquí nos tenéis Y si hay que hablar Con quien sea Se habla Flipando me ha dejado también La mujer del mensaje De Palencia Manda huevos O sea que están haciendo El trabajo gratis Y que encima El concejal Se lo ponga difícil También me gustaría saber Cual es la formación Para llevar esa concejalía De ese concejal Seguramente sea veterinario Ingeniero agrónomo Algo que tenga que ver Con la materia Seguro Sin duda Habrán elegido Por una vez En un sitio De España Alguno Que tiene idea De lo que tiene que hacer Lati Besos grandes Cariño Y nos vas contando ¿Vale? Vale Un beso grande Beso grande Cuídate ¿Cómo te vas a hacer Roxette? Esto es España Fíjate Contamos el caso De una persona Y ya están Mandando whatsapps Media España De todas las que están pasando De Granada Nos han mandado varios Valencia Viva España Y las Islas Chafarinas Menos mal que Roxette Nos da una alegría ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? Esto había que preguntárselo A mucha gente ¿Cómo te vas a hacer? Qué flipante O sea No tener estudios Y poder ser incluso Ministro Concejal Consejero Presidente Es alucinante España Es el país Más libre Del mundo Y no tener estudios Gracias por ver el video. 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 Yo vivo aquí en este pueblo, no soy de Cullarvega, pero soy de Granada. Y les puedo contar que no hace mucho tiempo una señora, sencillamente porque le echaba de comer a los pobres gatos de la calle, llegó la policía local y la denunció. Muy bien. Es que es su obligación. Habrá que no hartarse de repetirlo. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está. ¿Qué me está contando? Señor alcalde, a lo mejor es que está usted despistado con otra cosa, poniendo flores o alguna rotonda o yendo a abrir algún sitio nuevo. Pero los animalitos, si usted les quiere, demuéstelo. No haga como el presidente del gobierno, que dice que sus padres le enseñaron a querer y a respetar a los animales y se pone de rodillas y va a dejar fuera a los galgos de la ley de protección animal con sus enmierdas. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Hay mucha gente que tiene una bocaza tremenda o que son metidosos patológicos. Si se quiere a los animales, se les defiende. Sencillo. 608-354-383. En Melodía FM, como el perro y el gato. Nuestros mayores han trabajado y han luchado por dejarnos un mundo mejor. Ahora es responsabilidad de todos cuidarles como se merecen. En Hablando en Plata queremos ayudarles y diseñar un futuro mejor para todos. Porque hoy somos hijos, pero la vejez, con suerte, es una estación a la que llegaremos todos. Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta. Y tú que vives en un chalet, ¿qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte. Llama ahora al 900-146-146 o entra en securitasdirect.es Melodía FM Racional o irracional Ser persona o animal Usar traje o lucir tus plumas Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato Para pasar un buen rato Como el perro y el gato Dame comer a los patos Como el perro y el gato En acuario o en piscina Seas serpa o seas gallina Zarihuellas O azafatas Tengas piernas, tengas patas Seas bicho ser humano Seas bicho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato Para pasar un buen rato Como el perro y el gato Dame comer a los patos Como el perro y el gato Que no escuchas tan tanto Como el perro y el gato Se te pasas tan flato Como el perro y el gato Que te sale barato Bienvenidos al Círculo de los Famosos Llega el nuevo fenómeno internacional Tres concursantes lucharán por llevarse el bote de la noche ¡Qué emoción! Más de 10 millones de espectadores en su estreno Contarán con la ayuda de 7 famosos Que serán expertos en una categoría El Círculo de los Famosos El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche Estreno en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en A3 Player Premium 608 354 383 WhatsApp Pues mira, en YouTube nos dicen Milagro Serrano nos dicen Yo puse dos denuncias por disparos a dos gatos Una mía con 12 años y esterilizada desde los 6 meses Y el jueves llamé para pedir informe de actuaciones al juzgado Y me dijeron que estaba sobreseído Muy bien Qué maravilla Te entiendo mucho Yo puse una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil del Casar Guadalajara Porque un individuo que estaba en las artes de la caza En las maravillosas artes de la caza Pues eso, estaba un chavalote joven con la escopeta en el hombro Y hablando por teléfono Que también es muy adecuado Llevas un arma y vas mandando whatsapps Y estaba pasando muy cerca de mi casa O sea, no estaba guardando la distancia de seguridad Esto ya lo he contado Pero es por refutar y ampliar lo que dice esta señora Y yo le dije Hombre, no le dije Oiga, perdone ¿Podría irse usted más lejos? Seguramente le dije el mismo contenido Pero de una forma bastante más violenta Porque hombre, que alguien esté a 30 metros escasos de tu cara Con una escopeta pegando tiros Pues aparte de que es ilegal Pues no solo no me hizo caso Sino que un conejo, una liebre Pasó cerca entre él y yo Y disparó Y a mí me saltaron piedras Y yo estaba en la planta de arriba del chale Madre mía Le hice fotos Presenté las fotos en el cuartel de la Guardia Civil Hice la denuncia ¿A ti te han llamado? A mí tampoco Claro, uno en estas situaciones No es por pensar mal Pero dices Igual es que es amigo de alguien Porque hombre, la foto era clara Y no creo que viniera de Estrasburgo A cazar el chavalote Pues así es la vida en este país La denuncia Ahí está A lo mejor es que le conocí a alguien Yo qué sé Tú imagínate que a lo mejor Pudiera ser incluso familiar de alguien Yo qué sé Ya sabes Es que en este país Las amistades Y los egipcios Son muy bien llevados 608-354-383 Perfect Estábamos hablando de esto Pero en otros términos Para no dejaros Con el mal sabor de boca Estábamos hablando del perfect Y ir al baño Hasta ahí puedo leer Esta canción se titula Perfect Y es de Fairground Attraction Mola Hace un perfect Destro Mola Aus Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues mira, yo lo que diría, hay muchas normas, hay muchas normas que se pueden decir, pero yo lo que creo que lo más posible y lo más adecuado es que hablemos con Io. ¿La tenéis por ahí pinchar? Io Almagro, ¿está por ahí? ¿A la guan? Buenos días. ¡Hola, Monique! ¿Me copian o no me copian? Te copio todo, te copio todo el examen. ¿Cómo estás? ¿Has oído la consulta? Sí, lo he oído, lo he oído. Lo de copio se dice mucho en Perú. Hombre, claro. En la radio, allí en la radio. Y también con los walkie-talkies. Lo que hay detrás de la puerta 1 o de la puerta 2, lo he difuminado. Es que lo hagamos como los gatos, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos facilitar esta entrada de un animal que encima tenía una mala vida en una nueva familia, en lo que ojalá sea su familia definitiva? ¿Cuáles crees que son los pasos que hay que hacer para tener esta tranquilidad? Pues mira, lo primero, darle las gracias a Stivaliz. Total. Y lo primero que hay que hacer es reflexionar mucho nuestra situación y si podemos adoptar un animal. Y si al final, pues damos este paso como Stivaliz y encima, pues cualquier animal hay que seguir una serie de medidas. No solamente que haya tenido una vida dura, pero si encima es adoptado, pues evidentemente lleva una mochila y hay que tener un poco más de todas estas medidas. Sí. Y yo creo que, Carlos, mira, aquí tú siempre dices algo, ¿no? Que es muy divertido, pero muy razonable, que es que lo primero que hay que hacer es darse un paseo, ¿no? A cuatro patas por tu casa. Sí, sí, sí. Además puede dar lugar a muchas cosas divertidas. Sí, luego que alguien te grabe y lo suba en las redes y se rieron. Justo estaba pensando en eso. Pero bueno, la verdad es que, mira, Ana me ve como en su ojo. Yo es que solo me veo a mí, ahora mismo no os estoy viendo, pero os he estado mirando ante su radio y ya he visto que estáis de merienda, ¿eh? Estamos en el mismo sitio y en la misma situación. Sí. Bueno, pues lo primero es la seguridad. Al final, pues darte una vuelta por tu casa y ver qué posibles riesgos podría haber para un perro, ponerte un poco en el papel de un perro y primar la seguridad. Si el perrito, además, puede tener una serie de problemas, pues como pueden ser ciertos miedos, pues yo recomiendo que no le quiten en un tiempo, le dejen una correíta por casa, porque alguna vez pueden tener que retirarle de algún sitio peligroso o incómodo y para que no se sienta demasiado invadido. ¿Collar o correa? ¿Collar querrás decir? Y una correíta, y una correíta. La correíta también. También, una sencilla. Vale, una cortita, ¿no? Que no vaya ahí la correa pasándose por la casa. Que sea lo suficiente, o sea, que no haya tan pocos riesgos por poner la correa de que tire medio jarrón chino, ¿no? Pero que en el caso de que haya... La mayoría son del chino, no son jarrones chinos. Hay una diferencia. Pues una correíta del chino sencilla, que en el momento en el que haya, pues que a lo mejor incluso hay perros que tienen mucho miedo y hasta puede llegar a ser complicado sacarles a pasear. Entonces, bueno, también hay que darle tiempo y hay que dejar que conozca su entorno de una manera, pues, tanto su entorno objetual, tanto la casa como el barrio, como su entorno social. Todas las personas que tenemos alrededor, que convivimos con ellas o las que vayan a venir de vecinos, o sea, que no sea como ¡ah, perro nuevo! No, o sea, un poco despacio, a su ritmo. Y llamar a todos los amigos, intentar presentar al perro el primer día, vamos a ver a todos tus amigos al parque, dejaros un poquito de mierdas. O sea, que queremos hacer el primer día todo y eso no es bueno. Y observar mucho cómo lo acepta nuestro perro y darle una asociación positiva a todos esos primeros encuentros. Pues lo más fácil es la comida. En el momento en el que le dejamos explorar la casa, ya antes, el que se ha quedado en casa o antes de salir, hemos preparado cuatro chucherías por ahí por las esquinas para que el perro, oye, pues en esa exploración encuentre algo bueno y tenga un primer buen contacto con nuestro hogar, que va a ser el suyo. Y luego tener en cuenta que puede ocurrir cosas sorpresivas, que a lo mejor no nos hemos planteado como que de repente hace un pis, porque es normal que con los olores nuevos de repente marca. Entonces también tenemos que tener un poquito de empatía y pensar que es algo razonable que a lo mejor ni siquiera se vuelve a repetir. Entonces no regañar al perro por ese primer encuentro, porque va a tener una asociación negativa. Lo que hay que hacer es prever que puede suceder y tener un poco de paciencia. Hombre, lo que es fundamental es hablar con un especialista antes. Y esto no se hace prácticamente nunca y a mí me parece terrorífico. Bueno, tampoco se hace cuando va a entrar un niño en tu casa, que generalmente... Pero es que hay otras cosas que se oyen. Es que lo del niño a mí también me parece un poquito heavy, pero bueno. Pero a lo que voy. Hay una cosa que yo creo que cuando es un perro adoptado, que es chiquitín, que ha podido tener mala vida, yo creo que también el previo de la salida de la protectora también es muy importante. Es decir, intentemos que durante unos días, antes de llevar definitivamente al perro a nuestra casa, podamos ir a la protectora, darnos unos paseos con el animal, por los exteriores de la protectora, que nos conozca, que nos vea como algo bueno, algo chulo. Y si vamos un par de días antes de la adopción definitiva, digamos que el perro ya se habrá fidelizado mucho más con nosotros. Le molará vernos. Y entonces se irá mucho más tranquilo. Porque claro, si tú llegas el día de la adopción y dices, hola Gerardo, va a unos coches, y el perro va congojado, por no decir acojonado. Dice, pero ¿dónde me lleva esta gente? Bueno, pues, si podemos ir unos días antes. Y luego otra cosa fundamental, creo yo, a ver qué opina yo, y Ana, Iván y todos vosotros, yo creo que antes de que el perro entre en casa, también viene muy bien que se dé un paseíto por lo que es el territorio alrededor de su casa. Que sea todo como muy tranquilo. Pero que le presentemos cosas siempre y cuando le apetezca. Si se ve muy incómodo o ya están las pelotillas, subamos la casa. Pero es que subir la casa a ellos es volverle a meter en un recinto. Y muchas veces eso les agobia. Claro, una cosa que tienen que tener en cuenta también los oyentes es que cuando un perro lleva mucho tiempo en una protectora y sale, puede que salga con una ansiedad enorme, tirándole a correr y diga, madre mía, que me llevo a casa, ¿no? Pero se le va a pasar. Y hay que darle tiempo de que se adapte. O sea, los primeros 15 días, 3 semanas, 1 mes, es un momento de adaptación y hay que tener mucha paciencia. Totalmente. Lo de encerrarla en casa o no, pues hombre, es que también hay que individualizar. Depende del perro. Sí, pero yo te digo ello como temas generales. O sea, que intentemos no que los trayectos y este cambio sea más sutil. O sea, que no sea de la protectora al coche, del coche a casa. Sino que haya zonas intermedias en las que el perro pueda sentirse liberado, en ambiente abierto, que pueda sentirse a gusto. Porque es que... Sobre todo dejarle olfatear. Claro. Con sus necesidades, su vida relajado, con el tiempo que necesite. Y luego, muy importante también, construir, como has dicho, ese vínculo durante un tiempo, hay que ligarse al perro. Y el perro tiene que conocernos. Y hay que saber qué le da miedo, qué no le da miedo, qué puede hacer que huya, que puede... Antes de soltarlo, ¿no? O sea, esas cosas son muy importantes. Precaución. Bueno, amigo conductor. Muchas gracias, compañera. Has estado muy bien, como siempre. A vosotros. Ayer tuvimos un directo de los cursos de UNED, por si lo queréis ver. También estuvimos charlando un ratito. Sí, os vi un ratito. Yo creo que estuvo simpático y divertido. Estuvo simpático como siempre, como acostumbramos. Vamos a querer hacerlo todos los meses ahora. A mí me estáis jorabando la vida, entre unas cosas y otras. O sea, a mí, como una persona mayor que me estoy haciendo, necesito un descanso, un sol hace esparcimiento. No estar todos los días picando la mina. O sea, me duelen ya los humos platos. Pero si sabemos todos que te aburrirías. Sí, sí. A los 10 minutos estarías aburrido. Dile a Iván. Pero si tienes un figurín, Carlos, que nada más que verte. Eso es de que no paras. A ver, que se pasa el día en el gimnasio. ¿Cómo se va a aburrir si estás todo el día levantando hierro? Pero que me paso todo el día en el gimnasio. Vea, entra y defiéndeme. O sea, yo voy tres días al gimnasio. Vea cómo te va a defender si estás también en el gimnasio metido todo el día. Bueno, vea... Que lo vemos en redes, además. Está fuertísima. Como Bruce Lee está por detrás. Sí, sí, sí. Bueno, como Bruce... Como Vandama. Está como Vandama. Gracias, Ivo Almagro. Qué bonita es. A vosotros, compañeros. Un besazo. Un beso grande. Hasta luego. Chao, chao. Vamos a ver si lo puedo decir con tranquilidad. Estoy roja, amarilla, negra, blanca, de colores, multicolores. Todo con respecto a lo que le ha pasado a ti. La ti, mi más profunda admiración es por lo que haces de vocación, por haber dejado a tus tres niños y al rescate, haber dejado todas tus cosas, mi más profunda admiración. Y Carlos, violencia, machista, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, qué barato es en este país. Hace barbaridades. Qué barato sale, alma de cántaro. Qué barato sale el maltrato animal. Digo, es una palabrota. Los cazadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y gente excepcional, como Lati, como el muchacho que ha mencionado, como muchas personas que también ayudaron al rescate del gatito, ¿eh? Pero aquí sale todo muy baratito. Pues no decís de gratis. ¡Ay, qué macho! ¡Dios mío! ¡Qué macho que voy a llamar a mi hermano! Y al amigo del Danone, o cuerpo Danone, o como se diga. ¡Eh! Para seguir pegándote. ¡Me la como! Tócate debajo de la ingles. Ahí justo. Tócate debajo de la ingles. Ahí está. Y luego, qué lástima de perro, leñe, Carlos. Qué lástima de perro. Pues sí, casi. Vamos a ver. ¿Semejante energúmeno y monstruo está a cargo de un animalico, en este caso de un perro? Vamos, yo se lo quitaba. Bueno, os quiero. Muchísimas gracias por darle voz a Lati. A todos, como hacéis siempre. Y Lati, ya te digo, mi más profunda admiración y toda mi energía bonita para ti. Un besazo. Qué rica eres, bonita. Qué rica. ¡Cara Rubinú! Qué rica. Es que da gusto, tío. La voz es inconfundible. Es que tú me contabas en un texto que es que ella es amiga de una persona de las que ayudan al rescate. Entonces lo tiene muy... O sea, si esto nos ha impactado mucho a todos los que lo hemos oído, pues te imagínate si encima conoces. Es alguien que te lo ha contado que he vivido de cerca, ¿no? No sé, pero bueno, esta es una realidad que puede estar pasando ahora mismo en tres o cuatro sitios de España. O sea, que no nos extrañe. Primero, yo creo que, desgraciadamente, va a sonar... Se está repitiendo mucho porque hace poco dimos una noticia, creo que era en Sevilla, que le dio una pata en la mano y le hizo... Sí, por ponerle agua. A una cuidadora también. Que además tenía carne y estaba en una colonia registrada. Una persona era el dueño de un bar, me parece. Y yo he llegado a ver esto en persona con una señora anciana escupirle y todo en la cara. O sea, un vecino terrible. Yo creo que he cuidado de colonia desde que tengo nueve años. Aquí en Sebastián dos Reyes con mis tías y tú imagínate entonces. O sea, te voy a echar de comer a los gatos y yo no te digo nada. O sea, yo creo que insultos, agresiones yo por fortuna no he llegado a recibir. Pero sí insultos y... o yo qué sé, o que te increpen. Es que estamos desgraciadamente acostumbrados. ¡Quípatelo a tu casa! No, pero hay dos cosas. Una, el ser humano español, medio, que tiene cierta edad, todavía no se ha soltado del barbarismo y del brutalismo que tenemos de hace años. O sea, somos una sociedad que estamos evolucionando. Pero es que tampoco podemos cambiar mucho en 50 o 60 años. Que hace 50 o 60 años el machismo estaba institucionalizado en el país. Era una cosa normal. Hombre, hace 50 y hace... Bueno, ya, ya, pero si yo no digo... Pero digo para entendernos. Y hace 50 años los animales eran, simple y llanamente, objetos útiles o inútiles. Pero objetos. Ahora mismo hay mucha gente y muchas familias que siguen la misma cultura que se llegaba antes. No es llamarles tontos ni llamarles incultos. No, lo viven así. Lo viven así y no lo consideran malo. Bueno, pues todavía nos queda mucho para avanzar. Pero desde luego podríamos avanzar si en los cargos públicos que tienen que cumplir con estas cosas hubiera profesionales y no gente sin estudios. No hay que se persiguiera al que agrede y a quien crepa y no a la cuidadora de colonia que está echando de comer. Pero para eso tiene que haber una persona en un puesto de gestión que sepa que 2 más 2 son 4 en lo que le confiere. Aquí tenemos gente que 2 más 2 son 36, pero me quedo en el sofá. 6 0 8 3 5 4 3 8 3 nos despedimos cuando pueda nuestro querido realizador don Ignacio Arias. Y voz institucional 2 0. La voz en paña. La madre que te parió. Ahí, nos despedimos. Bueno, pues hasta aquí como el perro y el gato. Pero mañana domingo habrá más gracias a Menforcent. Productos naturales de cosmética e higiene para el cuidado de las mascotas. ¿Qué redes tenemos, Iván Cortés? Pues las redes que nos tenéis que seguir durante la semana son... Iván Cortés Radio, por ejemplo, que es la de Iván, que la voy a decir yo. Empezamos al principio que si no me pierdo. Como el perro y el gato. O CPG Radio, CPG-radio son nuestros mascotube en YouTube. Carlos Mascotero o Soy Carlos Rodríguez en Facebook. Iván Cortés Radio, todo seguido en YouTube. Vea Mascotero en todas las redes. En todos lados. Y Anaga Vets en todas las redes también. Es que nosotros somos más sencillas. Anaga Vets en todos lados. Bueno, ya está. Y una mención especial a Chef Carlos Ruiz, que nos trae masa madre y tortillas de papa. ¡Chef! ¡Chef Carlos! ¡A tus pies! Hijo mío de mi vida. Que además, seguro que los tiene limpios. No le diría yo todo el mundo lo de a tus pies. Gracias, Nacho, bonito. Te quiero mucho. Ya lo sabes. Gracias, Beatriz Ramos. De nada. A ti también te quiero mucho. Oye, mañana también tenemos una entrevista. Sí, estupenda. Ah, por cierto, mañana no tendremos la media hora de Onda Cero porque el Madrid juega a las dos y nuestros compañeros tienen que cubrirlo. Ya está. Mañana tendremos las tres oracas. Melodida. Tres oracas en Melodida FM. Con lo cual, pasaremos un buen rato, entrevistas, consultas, lo que os apetezca. Gracias, Anglada. Bonica mía. Muchas gracias a vosotros, Luisito. Gracias, Cortés Testés. Hasta mañana. Hasta mañana más. Ya sabéis, intentar portaros bien con los que no son racionales y si veis que algún presunto racional les hace daño, denunciarlo. Y si incluso un ayuntamiento no hace su trabajo, denunciarlo también. Y si os da grima hacerlo, llamarnos. Ya os diremos quién nos echará una mano. Y si veis que alguien lo está ayudando, no le pegues, hombre. Eso. No le pegues. Si ves que tienes mala leche, coges carrerilla, dejas al perro un momento en la mano de alguien, coges carrerilla y te revientan la cabeza contra un bolardo. ¿Vale? Pero no pegues a la gente. Chulito coma de mierda. Hasta mañana. Melodía FM. Melodía. Melodía FM. Son las cinco. Melodía FM. Let's go, girls. Melodía FM. Gracias. Gracias.